Y a continuación les vamos a presentar la historia de jóvenes lamballecanos que quieren estar a la vanguardia de la tecnología y ellos están ofreciendo el servicio de video a través de drones, veamos Años atrás era casi imposible obtener imágenes o videos aéreos en donde se pueda tener una vista panorámica desde las alturas Actualmente el avance en la tecnología ha hecho que esto ya sea toda una realidad Alberto Rojas es un joven dedicado al rubro de la publicidad y trabaja con un drone Bueno, este es un drone, funciona para tomas aéreas, llega hasta 400 metros de alto y 1200 de distancia Se pueden cubrir todo tipo de eventos, se puede simular carreteras, sirve para construcción civil, para conteo de personas, para seguridad Un montón de infinidad El drone es una aeronave que vuela sin tripulación Este dispositivo es capaz de mantener un nivel de vuelo controlado y sostenido Este se maneja desde un mando, es propulsado por un motor de explosión o de reacción Alberto nos comenta para qué sirve este dispositivo Bueno, acá para tomas aéreas, por ejemplo, para un estadio Si necesitas unas tomas de un partido de fútbol, no lo va a poder hacer un helicóptero No va a poder bajar a tan baja distancia En cambio el drone puede llegar desde un metro de distancia hasta los 400 metros Se puede captar todo lo que pasa en el estadio Este drone se utiliza no solo para fines audiovisuales Sino que además se usa para proyectos de ingeniería civil, estrategias de seguridad, entre otros Este dispositivo trabaja con baterías recargables Y cuando tiene un 20% de batería, este regresa a su lugar de despegue Evitando así que se pueda extraviar ¿Pero por qué adquirir un drone? Bueno, porque tengo familiares que tienen constructoras Y querían el servicio Y el servicio no lo encontraban aquí en Chiclayo Sino en Lima o en otra ciudad Que es México y Chile ¿Qué tan barato es adquirir los servicios de este drone? Eh... Acá en Chiclayo, bueno, lo que se cobra son 200 dólares por vuelo El vuelo es de 25 minutos Y puede hacer las tomas y videos que quieras En 25 minutos Alberto es licenciado en Publicidad y Marketing Y para él este dispositivo es su herramienta estratégica para su trabajo Gracias a este, él puede obtener las mejores imágenes y videos Haciendo que su trabajo sea cada vez mucho mejor ¡Gracias!